La luz de este cielo La luz de este cielo La luz de este cielo El que llenó de alegre brisa mi pasión Cielo andaluz de incomparable esplendor Bajo tu lucero Bando bandolero Ojo de un rostro español La sangre en las venas, el alma en los ojos El vino en la casa, la luna en lo alto El que no ha vivido la noche andaluza Que no diga nunca que vive en España Que no diga nunca que oyó alguna copla Ni diga tan solo que sabe querer Si no se ha embriagado de noche andaluza Mirando a los ojos de alguna mujer Cielo andaluz, el de las cruces de mayo El que llenó de alegre brisa mi pasión Cielo andaluz de incomparable esplendor Bajo tu lucero Bando bandolero Ojo de un rostro español Bajo tu lucero Bajo tu lucero Bando bandolero Ojo de un rostro español